Es el golpe más importante que un chileno ha dado en el mundo del emprendimiento. Logró venderle su proyecto nada menos que la cadena de supermercados más importante del mundo. 225 millones de dólares que Walmart pagó por Corner Shop. Notición que puso el foco nuevamente en el emprendedor chileno. ¿Y en qué necesitamos para arriesgarse y tener éxito? Acá les presentamos 5 claves para emprender y no morir en el intento. Lo primero, estar enamorado de tu idea, vivir de lo que te apasiona. En segundo lugar, buscar gente experta que te ayude en cada área de tu negocio. Tercero, observar y capturar mercados desatendidos. En cuarto lugar, lanzar tu producto. No lo corrijas tú, el mercado lo hará por ti. Y en quinto y último lugar, trabajar en equipo, apostar por la cultura colaborativa. Emprendimiento, el verdadero motor de la nueva economía. Tema para que hablemos en Sin Corbata, todos los domingos a las 9 de la mañana en TVN.